Debido a la pandemia, los estudios preventivos de cáncer de mama se postergaron en muchos casos. Las primeras recomendaciones de profesionales e instituciones coincidían en la prudencia a la hora de salir del hogar. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo y la cuarentena se extendía, el debate sobre qué hacer fue avanzando y desde distintas organizaciones, como la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, lanzaron la campaña de prevención Si querés cuidarte, salí de tu casa. Desde la institución explicaron que no estaba para nada enfrentada con las directivas de las autoridades sanitarias, sino que se busca que todas aquellas personas que están en fecha de realizarse un control preventivo de cualquier potencial enfermedad oncológica o que ya habiendo sido diagnosticados de cáncer, debían continuar con sus tratamientos, que no dejaran de acudir a la consulta a causa de la cuarentena. La enfermedad oncológica no debe ser minimizada. Cada año mueren en el país 60.000 personas por esta causa. Según estimaciones internacionales, la Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media alta, ocupando el quinto lugar en el ranking del continente. El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en la Argentina y se prevé que para 2040 se convertirá en la primera. Según un informe del Instituto Nacional del Cáncer, el de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de nuestro país. Distintas instituciones y especialistas coinciden en la importancia de la detección temprana como método más efectivo para prevenir la enfermedad. Alertaron que los riesgos de no hacer una detección temprana son altos y que con las medidas del caso no se los deje para un después incierto. En nuestro país se registran aproximadamente 21.000 casos anuales de cáncer de mama, sobre todo en mujeres, aunque no debemos olvidar que cerca del 1% son en varones. Desde la Sociedad Argentina de Mastología, advierten que si la enfermedad es detectada a tiempo, existe hasta un 95% de posibilidades de cura y se utilizan tratamientos menos agresivos. En el Decreto 297-2020, publicado en Boletín Oficial, considerando que con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países, el presidente de la Argentina decretó, entre otras medidas, la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual comenzaría a regir desde el 20 de marzo de ese año. Bueno, y aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos manejamos en nuestro servicio de mamografía? Quería comentarles que dentro de mi trabajo, yo me desempeño en el servicio de mamografía, así como también en el servicio de rayos, con lo cual dentro de mis tareas tengo que asistir a la guardia, a los turnos programados y también a aquellas prácticas que tengan que realizarse en los servicios periféricos. En esta diapositiva quería mostrarles cómo estaba conformado nuestro servicio de mamografía. Contamos con un mamógrafo analógico, un GE Xenograph 600T, el mismo ha sido digitalizado. Esto quiere decir que utilizamos un chasis con pantalla de fósforo, el cual, luego de ser expuesto a la radiación, se introduce en un lector. Dicho lector es un equipo digitalizador, en este caso un CD-R30XM. También tenemos una impresora láser Drystar Axis y la correspondiente Workstation, donde se realiza la adquisición de las imágenes para su posterior procesamiento y edición. También contamos con una PC de tipo escritorio, donde se realiza el registro de CITAM de las pacientes. CITAM es un sistema de información para el tamizaje basado en una plataforma online y gratuita que permite registrar las prácticas realizadas por las unidades de detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama para facilitar el seguimiento de las personas que acceden al sistema de salud en las distintas etapas del proceso de atención. Para poder registrar información en CITAM, es necesario contar con un usuario, haber realizado una capacitación previa y firmar un convenio de confidencialidad de los datos. Esta capacitación puede ser presencial o a distancia. En mi caso yo la realicé en el 2019. La hice a distancia, yo vivo acá en Hualeguaychú. La verdad que fue muy satisfactoria. Y bueno, a aquellos que estén interesados, les dejo el correo que es citam.modulo.mama.gmail.com y en el asunto tienen que poner solicitud de usuario. Entre otras características del servicio, quería comentarles que, bueno, por supuesto tenemos un cambiador y tenemos dos entradas. Esta característica del servicio me gusta mencionarla dado que antes de la pandemia las pacientes aguardaban su turno en una sala de espera común a la sala de radiología y a la sala de mamografía. Luego y ante las nuevas recomendaciones en pos del cuidado del paciente tuvimos que habilitar otra entrada para que de esta manera no hubiera entrecruzamiento entre pacientes sanos y pacientes con alguna sospecha o diagnóstico positivo de COVID. Es importante decir que también ante la demanda de pacientes y si mis compañeros necesitaban de mi colaboración que yo pudiera ingresar internamente al servicio sin atravesar la sala de espera donde seguramente estarían esperando pacientes con COVID. Acá quería comentarles cómo nos organizamos en la atención de las pacientes a través del tiempo. Hasta el 18 de marzo del 2020 realizamos mamografías con normalidad 50 turnos semanales más los sobreturnos. El 19 de marzo del 2020 realmente fue llamativo porque si bien la turnera estaba completa solo asistió una paciente a realizarse dicha práctica. El 20 de marzo ya fueron suspendidos todos los turnos y así estuvimos hasta principios de junio donde los turnos tenían una duración de 30 minutos. Por supuesto que las pacientes eran atendidas respetando todas las recomendaciones y tomando todos los recaudos con la posterior desinfección de la sala. El 21 de agosto del 2020 los turnos se incrementaron y pasamos a hacer mamografías de mañana y de tarde. Y luego del feriado de carnaval el 17 de febrero del 2021 los turnos se empezaron a realizar cada 20 minutos que es lo que hacemos hasta la actualidad. Estamos realizando 60 turnos semanales más sobreturnos. Actualmente la práctica de realizar la mamografía programada se encuentra habilitada. Es de destacarse que en consultorios, centros diagnósticos, hospitales se toman múltiples medidas para disminuir el riesgo de contagio. Por supuesto que son recomendaciones que tenemos que saber. Entre ellas los turnos son programados y espaciados en tiempo. La recomendación de concurrir a dicho turno con puntualidad. También que la concurrencia en lo posible sea sin acompañante a no ser que bueno la paciente realmente necesite de la ayuda de un familiar. La utilización de barbijo casero y distanciamiento social por parte de los pacientes. utilización de elementos de protección personal por parte del personal del equipo de salud. Mantenimiento de un metro y medio durante la práctica excepto el momento en que uno está realizando propiamente la mamografía. Nosotros que las chicas que realizamos mamografía ya sabemos que tenemos un momento donde hacemos la mamografía propiamente dicha y otro momento en donde hacemos el registro de los datos del paciente le realizamos algunas preguntas que sean necesarias para su posterior informe bueno justamente en ese momento es donde tenemos que mantener dicha distancia. y bueno también por último quería mencionar la desinfección de superficies al retirarse el paciente. Todas estas medidas tienden a que los beneficios de realizar en este caso la mamografía sean mayores que los eventuales riesgos. así como la situación epidemiológica es cambiante estas recomendaciones son dinámicas y también podrán tener sus modificaciones correspondientes en el futuro. Las principales causas que llevaron a que las pacientes no asistan a su mamografía tienen que ver principalmente con el objetivo de disminuir la circulación viral. y eso justifica la reducción también de las consultas tanto a nivel de aquellos pacientes que ya tenían diagnóstico de cáncer respecto de aquellos que también estaban haciendo estudios de prevención. Desde el punto de vista sanitario el gobierno redujo significativamente la circulación lo cual llegó a que todas las medidas de prevención destinadas a detección precoz fueran en descenso por lo menos los primeros meses. La inasistencia también se debió a aquellos pacientes que pudieran presentar algún síntoma de COVID y bueno en este caso se quedaran en sus casas o realizarán por supuesto la consulta. también aquellos pacientes que estaban dentro del grupo de riesgo como puede ser algunos que también tuvieran diagnóstico de cáncer. Según recomendaciones de la Sociedad Argentina de Mastología hasta la última actualización de junio del 2020 se recomendaba a pacientes sin síntomas y sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama posponer los controles hasta que la curva de la pandemia estuviera controlada y totalmente aplanada. Acá quisiera hacer un especial hincapié en recordar que la mamografía es el método por excelencia para la detección precoz del cáncer de mama. La mamografía ha logrado disminuir en un 30% la muerte de nuestros pacientes. El diagnóstico precoz en cáncer de mama salva vidas. En este fragmento de nota quería destacar el compromiso que tienen distintas organizaciones como la Sociedad Argentina de Mastología o también la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer en alertar a la población respecto de la disminución en los controles mamarios. Solo un 40% de las mujeres realizó sus controles si se toman cuenta los promedios de años anteriores, así como también se está operando solo el 35% de los cánceres de mama que habitualmente se operaban durante el mismo periodo. en esta nota realizada en enero del 2021 destacan que se realizaron un 48% menos de consultas en mastología y se efectuaron un 65% menos de mamografía. También se menciona que frente al rebrote de casos de COVID-19 y que si un paciente se encuentra en seguimiento, presenta síntomas o nota cambios en sus mamas, que por favor concurra a su médico tratante. En esta nota publicada por Infobae en febrero del 2021 destacan que la cuarentena y el temor a acudir a los centros de salud generaron una disminución en las consultas por controles de rutina pese a todos los cuidados y cambios implementados en los centros médicos. También por un lado cuando se reanudaron las recomendaciones de realizar los controles mamarios de rutina se detectaron mayor cantidad de lesiones avanzadas que requerían tratamiento inmediato y rápida resolución que en años anteriores. Esto subrayó el doctor Luciano Cazap vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Además la percepción dijo es que los primeros turnos fueron tomados por los pacientes mayores de 50 y luego se acercaron las jóvenes. La detección temprana es la mejor estrategia contra la enfermedad brinda un 95% de posibilidades de cura y permite el uso de tratamientos menos invasivos. Propublica que es un medio independiente y sin ánimo de lucro junto a El País realizaron una nota sobre la crisis de casos de cáncer sin diagnosticar durante el segundo año de la pandemia y en ello reflejaron la historia de una trabajadora de Estados Unidos con un tumor maligno no detectado lo que puso en evidencia las consecuencias menos visibles de la emergencia sanitaria y expresaron que The National Cancer Institute ha pronosticado un exceso de casi 10.000 muertes durante la próxima década solo de cáncer de mama y de colorectal debido a las demoras ocasionadas por la pandemia en el diagnóstico y tratamiento que a menudo podrían ser detectados precozmente. Se cree que las comunidades de color serán golpeadas con una dureza especialmente fuerte. Los estadounidenses negros ya mueren de todos los cánceres a una velocidad más alta que cualquier otro grupo racial y el cáncer es la causa más importante de muerte entre latinos con el cáncer de mama liderando otros cánceres en mujeres. La Sociedad Argentina de Mastología realizó recomendaciones con el propósito de desarrollar un plan de toma de decisiones frente a la pandemia y también con el propósito de adaptar y priorizar el orden en que las pacientes con cáncer de mama reciban su tratamiento quirúrgico. En el caso de los estudios de control tamizaje o screening con mamografía o ecografía en mujeres asintomáticas la conducta sugerida es postergar hasta que la pandemia esté controlada. También es el caso de las mujeres con mamografías de control categorizadas en Bayrat 3 con seguimiento a los 6 meses y también es el caso de las mujeres sintomáticas con dolor mamario como único síntoma especialmente cíclico y bilateral. En el caso de las mujeres con signos o síntomas de sospecha de cáncer de mama tales como tumoración mamaria o axilar secreción hemática o seroemática por el pezón retracción del pezón o de la piel u otros cambios en la piel como engrosamiento o piel de naranja deben ser evaluadas con los estudios de imágenes precisos para poder llegar al diagnóstico y eventualmente a una punción. Esto puede ser omitido en ocasiones excepcionales luego del análisis de cada caso individual entre profesionales y magenólogos el médico tratante y la paciente de acuerdo con sus condiciones de salud las características biológicas de su enfermedad y el contexto local de la evolución de la pandemia. En el caso de las pacientes con mamografías Bayrat 0 deberían ser evaluadas individualmente de acuerdo con el motivo del estudio el grado de sospecha de la imagen informada la edad y comorbilidades acompañantes entre otras variables. En el caso de las imágenes Bayrat 4 o 5 la conducta sugerida habla de considerar biopsia en imágenes de baja sospecha como puede ser un Bayrat 4A o en pacientes mayores de 60 años podría postergarse hasta el fin de la cuarentena. Por supuesto luego de las recomendaciones sobre estudios de tamizaje y diagnóstico de cáncer en contexto de pandemia realizados en septiembre del 2020 desde el Ministerio de Salud se consideran de alta prioridad aquellos pacientes con condición clínica que amenace su vida inmediatamente inestable clínicamente y o en la que la magnitud del beneficio califique como de alta prioridad. Quedan definidas en esta categoría aquellas pacientes con condición oncológica confirmada o sospechosa en donde la realización de algún estudio de imágenes mamarias y o punciones brinde un beneficio en la supervivencia global y o calidad de vida que sea mayor a los riesgos. Aquellos estudios para determinar extensión locoregional en carcinomas diagnosticados se debe considerar o bien la conducta sugerida es considerar individualmente cada caso esto es para evaluar su importancia y urgencia para decidir conductas terapéuticas. En esta diapositiva nuevamente quiero resaltar el trabajo y compromiso que tienen algunas entidades organizaciones o NG como puede ser la Liga Argentina de lucha contra el cáncer y en este caso con Fundación Agón que como dice el título realizarán 5.000 mamografías gratuitas en nueve provincias argentinas entre ellas Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Este móvil está activo desde 1999 y lleva realizadas más de 159.000 mamografías y permitió que más de 4.500 mujeres que creían estar sana pudieran ser diagnosticadas a tiempo. Bueno, y ya para concluir nuevamente resaltar que la mamografía es el método por excelencia para la detección precoz del cáncer de mama que justamente el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de mama son esenciales ya que de eso dependen las posibilidades de sobrevida. La segunda ola de coronavirus vuelve a traer el riesgo de que muchas personas posterguen sus estadios iniciales cuando el índice de curación es más alto. Entonces, chequeo anual no puede esperar háganse la mamografía y bueno, cualquier consulta que tengan les dejo mi mail belu.gomez84 arroba gmail.com Muchísimas gracias.